buenos días desde el multiplaza les cuento que vine a hacer unas diligencias dije porque no me llevo la cámara y grabamos contenido así que bueno vamos a grabar hoy contenido a dónde chicas vamos a ir no se van las voy a llevar conmigo a que den una vuelta en el mall por acá está la tienda hoff chicas estas zapatillas son las mejores yo les hice un vídeo de por qué estas zapatillas son las mejores son tan tan cómodas si no lo han visto se los dejo acá arriba así que bueno vamos hoy al multiplaza y me encantan ya voy a voltear porque está chicas abriendo el mall por allá creo que van a vender unas zapatillas especiales a ver si hago zoom por acá ahí en la nike ahí no pude hacer zoom no sé chicas que especial están vendiendo ahí en la nike pero la gente estaba haciendo cola por acá está así m así que bueno vamos vamos a dar vamos a quitarle el zoom vamos a dar por acá una una vuelta y les muestro miren esto esto lo acabo de conocer por mi mami es una marca española donde sus piezas son de plata y están bañadas de oro están súper bonitas chicas esta tienda se ve hermosa pero cuando les digo hermosa hermosa está divina o sea desde afuera te llama la atención es la vida aquí están sus zapatillas que están en tendencia las gasell las ambas 120 porque son tan incómodas chicas digan ustedes si esto es incómodo no están bellas están en 120 chicas pero porque las usan están bellas esas están bellas hay miren y por aquí están los track fans que están tan en tendencia a los tienes acá en licrita ahí está bella esta licra porque es como brillante verdad mamá vamos a ver estos están en estos están en no se ve precio a 49 estas las licritas las licritas y esto que son más de vestir están en 74 están muy lindo chicas estos track fans la verdad bellos 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 mi mamá está qué los quiere pero está divina la tienda la verdad o sea la tienda está me entiendo en acá su sofá bella provoca quedarse ay mira qué lindo el vestido esto si está hermoso eso está bello Ya te digo El vestido, chicas, está en 79 Pero está bello Bello, bello Y miren por allá Chicas, miren qué bello este body Está espectacular y miren, tiene forma como de corsé No sé si lo logran ver Ay, me encantó ahora esta tienda Ropa bella Fashionista, van a decir que la ropa de niño de Sara no es hermosa Miren estos pantaloncitos Yo quiero estos pantaloncitos para mí 17 dólares Me encanta de acá es ver Las cosas de niño Los accesorios son bellos Siempre agarro algo Porque hay cosas lindas, las colitas Ay, miren los ganchitos Tienen cosas Ay, qué lindos estos Ay, estos me encantan Me los voy a llevar, 10 dólares Ay, también están estos Mira qué lindos los accesorios, mami Los accesorios de acá Son divinos A mí me encantan los accesorios de niños de acá para mí Fashionista, miren esto que me acaban de sacar de florecitos Ahorita ya no sé ni cuál llevarme Ay, esta culo está bella Esta culo está bonita Esta culo está rara, ¿verdad? Bueno, este cuándo está Diez, pero es que los ganchitos están tan bonitos No puede ser Ay, me gusta esta la carterita de niña Ya va Ahora estoy Que qué ganchito me llevo Son tan bonitos No puede ser Yo vengo acá Y qué ganchito es para mí Esta está demasiado rica Porque está puffy Y estos ganchitos Aunque el limoncito El limoncito, ¿verdad? O la fresita Esto Chicas, miren qué lindura La ropa de niño Sí, ahí voy Ay, miren esto No, hay ropa demasiado bella O sea, para niñas muy fashion Ay, de Snoopy Miren qué lindura esto de Snoopy Me encanta Bajemos Porque me puedo quedar acá Viendo ropa de niño Miren qué cool Este bolso para el niño O sea Un videojuego Me encanta Fashionista me vine a Sara Ahora con mi mami A ver qué hay Está en 100 este vestido Está lindo Pero No Es como que lo que estoy buscando A mí me fascina, chicas Yo les tengo que decir algo La ropa Sara Hay gente que no le gusta Porque viene repetida Ay, sí, miren Mira qué linda esta camisa Está bella Súper elegante 25 dólares Pero a mí Me encanta Quiero una ropa así Como que Impactante Pero sencilla No sé si Me entienden Que uno diga Wow Oye, está bien bonito Súper veraniegos Ay, mira Qué bello esto Chicas Miren este top Que alguien de ahí lo usó Y lo dejó todo sucio 32 el top Y la falda Qué linda que está Parece como de Grecia ¿Verdad? Ay, la falda En 80 Todo está, chicas Como playero Me encanta Qué fresco está O sea, está Para irte a la playa Por cierto Aquí les comparto Mi look, chicas De el día Súper casual Cómodo Sábado en la mañana Ay, qué lindo es este De chupeta En 80 En 80 Uy, esto está Una belleza Esto está, chicas Como Para un evento De noche En la playa Qué hermoso Que está 55 Está divino Y lo tienes también En color moradito Bello Miren esto, chicas Tendencia Estas falditas Están súper De moda Por el tema De challenger Acá las tiene Fashionista Vean qué belleza Esto 65 Es un vestidito Corto Pero está Demasiado Bello El print Me encanta Hay mucha ropa Roja Porque el rojo Es otro color Que está súper trendy Desde el año pasado Lo tienes en topsitos Desde el año pasado Este color está trendy 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 Ay, esta torerita Está bella Fashionista Miren este vestido Esto está Hasta para una boda 130 Está hermoso Me encanta Chicas Y toda la luxury La van a agrandar Me acuerdo Ahorita Que estoy acá Con Valentino Cerraron Donde está La Chanel Que había un pedazo De estacionamiento Eso lo cerraron Y están ampliando Todo Todo lo que es Esa parte Del estacionamiento O sea De la luxury Quitaron ya Polo Ralph Lauren Y Michael Kors Le dieron como un pop up Justo en la entrada principal Pero por lo que veo Michael Kors Se va a quedar ahí No sé si es que van a agrandar Michael Kors Pero no creo Porque ya se tiendará Excesivamente grande O van a poner Otras marcas de lujo Porque la luxury Puso en su Instagram A principios de este año Que iban a venir Nuevas marcas Para el 2025 Así que yo me imagino Que eso ya Para diciembre Seguramente Tiene que estar Fashionista Ha conseguido El tenis Brassalette Está en tendencia ¿En cuánto están? A ver 2400 A ver A ver Mira chicas Aquí están Ajá ¿Cuál es la de 2400? Esta La segundita Claro Porque es brillante ¿Verdad? Y esta Creo que esta es De las más caras 2925 Esto sí está bonito Para regalar Fashionista Entremos a Forever Mira esta Bellezura Esto está hermoso ¿Cuánto está? 50 Y le pusieron abajo Su vestido De lentejuela Miren esto Está bella Esta chaqueta Está divina Me encanta Además Estas maxillacas Se están usando El vestidito es este Miren que lindo Como ellos Lo pusieron Con sus zapaticos De goma Me encanta Hay un montón Cuántas cosas En oferta Vamos a ver Chicas Vamos a ver Ahí hay pijamita Y de todo No se pierdan Las Pantuflas Hellu Kitty Ahí están Lindas 13 dólares Pero todas Chiquitas Pero me gustan Mira también Te tienen Bralette En 13 dólares Estas están Lindas En 19 Aquí chicas Hay que revisar Porque hay demasiada Mercancía Express Chicas Bella Express Siempre tiene ropa Divina Y miren esta colección Ah Está hasta el blazer Miren que belleza El blazer Divino Me encanta Y de esa misma tela Está el short Y este top Bellos que están Galletas Que venden acá Son una cosa Son buenísimas Y el olor Miren esto Uno dice No quiero comer galletas Pero pasas por acá Y te dice Ven a comer tu galleta Son deliciosas Mi favorita es esta La de Nutella con sal Divina Chicas Miren como asesora De imagen Les digo Estos trajes de baño Que traen arruche O acá Que trae esto Extra Es para ayudarte A disimular Los cauchitos El precio Chicas Es 80 Pero valen la pena Y estos También También si tienes Muchas boobies Ayudan chicas A mantenerlas Pues bien guardadas Y estos me encantan Son mis favoritos La verdad Si tienes Porque a pesar Que tiene este relleno Si las tienes caídas Esto va a ayudar A levantarlas Esto Si tienes unas buenas boobies Grandes Pero que están En su sitio Y si no están En su sitio Estos son para ti Hacen la figura Hermosa Miren 24 dólares Menos el 40 O sea Regalados Están Esto es En En Steven Chicas Que es donde ando ahorita Estoy en Steven Ay Que bellas Las salidas De De Playa Chicas Díganme Que no soy La única Que les gusta Esta cosa Esta falda Me parece Una belleza Está bella Esta falda Me encanta La única Isla Tien Te 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 ¡Gracias!